César, muy buenas noches. María José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad fenomenal, pero es un poco tremendo toda la situación, querido mío, que estamos viviendo. Nos enfrentamos a un fin de semana que yo he titulado de campanillas, tiene un halo romántico, ¿no? Sí, desde luego. Y un fin de semana complicado. César, hoy nos traes el análisis de una noticia que quisiera que presentaras. Pues fíjate, dentro del desastre que tenemos con el tema de la inmigración ilegal, porque les cuesta mucho llamar inmigración a la inmigración, lo llaman migración, solo migran las aves, pero en fin. Resulta que, como tienen saturación, en concreto la isla del Hierro, Marlaska ha fletado, por así decirlo, un buque de la Guardia Civil para transportarlos, para diluirlos a otras dos islas de Canarias, a Canaria y a Tenerife. Han habido tres viajes de esta embarcación, de este buque, pero que evidentemente no es un buque preparado para transportar personas, es un buque preparado para otras cosas. Y aquí no tienen tapujos. Puede parecer poco importante, pero es que es muy injusto, como las mismas normas son diferentes para unos y para otros ciudadanos. Tú para tener coche, yo para tener coche, nos piden ITV, nos piden pegatina medioambiental para entrar dentro de la ciudad, nos piden mil cosas. Y para transportar señores ilegales de un punto A al punto B. Pues nada, ahora si te parece, te voy a hacer una pequeña exposición. Por favor, te lo ruego, de eso se trata además. Como yo pienso que al final ese falso buenismo progre de parece que somos racistas y no dejamos entrar a la inmigración ilegal, llamamos inmigración. La palabra inmigrante no es una palabra periodativa, es una tontería. Inmigrar es ir de un país a otro y es lo más natural que hay en este mundo. Vaya, yo he sido inmigrante, no hay ningún problema y que vengan inmigrantes. Pero lo legal y lo ilegal, llamarlo A legal, esas palabras mágicas, es una chorrada como un castillo. A ver si con datos hacemos despertar a alguien o hacemos pensar un poquito. Seguro que lo consigues. Vamos a intentarlo. Que han venido en cayucos y en pateras desde África hasta la Isla del Hierro. Que la gente se ponga en Google Maps y enfoque de verdad dónde están cada uno. Dónde está Senegal, dónde está la costa de Senegal, dónde está la Isla del Hierro que es la que está más al oeste. Entonces, la distancia son 1.500 kilómetros. No voy a hablar en millas náuticas porque nos podemos hacer un lío. Más o menos millas náuticas son la mitad que los kilómetros a pelotazo. 1.500 kilómetros. Fíjate tú para ir de Málaga hasta La Curuña que hay unos mil y algo, ¿no? Bueno, pues eso por el mar. En un cacho de madera, una barca inflable, han llegado 80 señores. Además, teniendo en cuenta, y esto es nuestro objetivo que me contaba un deportista, los negros no saben nadar. Lo digo así de sencillo. Mirad los Juegos Olímpicos, ni saben si son buenos en bicicleta. Son buenos saltando, son buenos en su proximidad, pero son muy malos nadando. No hay ningún señor negro en disciplinas olímpicas. O sea, si se caerían al primer bache, se ahogarían todos. Los transportan con lanzaderas, los ponen en la costa y llaman al formamento marítimo. Todo esto lo gestionan las ONGs magníficamente. ¿Por qué digo los 2.500 kilómetros? Pues porque de Ceuta a Cádiz hay 14 kilómetros. Casi todo el mundo, a lo mejor, ha ido a hacer esa ruta. Yo he vivido en Melilla cuatro años y pico. Pero hay 230 kilómetros, tardas ocho horas por la noche generalmente en un ferry gigante. 1.500 kilómetros en una patera. Es que no se lo puede uno creer. Es una tomadura de pelo y es lo que ha sentido común. Sin la más mínima duda, César Blanco. Además, estamos frente a una situación de difícil pronóstico. La llegada de estos inmigrantes, la delincuencia de una parte de estos inmigrantes. Ya sé que a alguno les sentará fatal. Pero bueno, yo quiero recordar que alguno de los inmigrantes ilegales que vienen en patera a España era un tío que quemó a su mujer viva de acuerdo en Marruecos delante de sus hijos. Entonces, bueno, romanticismos y tonterías las mínimas. Que vienen personas buscando un futuro mejor. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es que soy muy del refranero, ¿no? Pero fundamentalmente que tenemos una situación en la cual ha desbordado al gobierno. Y ahora con este ejemplo que nos has puesto, donde se pasan por el arco de triunfo, también la normativa que tenemos que cumplir los demás. Que digo yo, ¿hasta qué punto este gobierno piensa que los ciudadanos vamos a respetar la ley? ¿Pero por qué? No lo entiendo, César. ¿Por qué vamos a respetar la ley si ellos no lo respetan? No motiva nada a respetar la ley. No, no, ellos lo respetan. No, no motiva nada. Lo pasan porque no motiva nada a cotizar para pagar la mitad de lo que ganamos o más para que lo tiran a la basura en sus chiringuitos. Con estos desastres, porque te quiero ver si te parece otro dato numérico, a ver si... Con las distancias, lo mejor vamos a hacerlo con la población. La población de España sabe todo el mundo, 40 millones. La población de Europa en total, la acabo de mirar para no meter la gamba y son... Te lo voy a contar bien. Vaya. 746 millones. ¿Por qué te cuento este rollo? Pues, hombre, porque la población de África son 1.200 millones. Quiero decir, en la mente progre está que parece que somos racistas a los que no nos parece bien que venga la gente ilegal. No nos parece bien que venga la gente ilegal. ¿Qué porcentaje de esos millones hace falta que tengan en España, a Europa, para ayudar en origen? La mitad, un 10%. ¿Colapsaríamos? O sea, está viniendo un 0,01%. No ayudamos en nada al origen porque todos los que vienen son machotes de 30 años, jóvenes y sanos. No son viejecitas, ni son niños, ni generalmente son mujeres. Y no ayudamos en nada y destrozamos nuestro conviviente porque dicen que vengan a trabajar. Si es que no pueden trabajar porque no son legales, es la pescadilla que muestra la cola. Si yo fuera... No, 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 no.